¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana. Sigo recopilando experiencia, dinero, guiones y cintas dinematográficas. ¡Vamos allá! ¡Son cuatro! ¡Las que trae Vox y once! ¡Necesitaba ocho! ¡Toma guiones! Ahí van seis y otros seis más. Y otros tantos que hacen llegar a tener sesenta. ¡Ojo! Que Monique también necesita rollos de película. Termino de recoger el dinero y experiencia de la ciudad para encontrarme con 45 de energía irme a la luna. A terminar ese Defina La que está al 71%. Le quiero llevar al 100% en cuanto pueda. Sigo con todos los personajes. A nivel 18. Waterfall, Frye, Soltero y Bender. Y a nivel 19 Amy Wong. Con esto me está sirviendo para arrasar. Arrasar en esta zona, pero cuidadito que es que me queda parte de la zona 18. Y parte de la zona 12. Lo que es la 12 parece fácil. Solo una nuchita por ahí. Dejemos la de 18. Para el acto final, como bien dice, esta misión. Venga, que aparecen piratas. Que aparecen serpientes de fruta púrpura. Estos son de nivel bajo. Ya nos quedemos de dar, matar y leer lo más rápido posible. En dos turnos. Ya solo queda uno. Un golpecito. Liquidado. Tomamos. Dirección. Hacia la zona 12. Donde se necesita a Frye, Soltero. Mayor de 12. Está el 18. No hay ningún problema. Veo cuatro luchas ya para comenzar. Y atención, está de cinco enemigos. Cuatro son serpientes y una es el... Demonio Demonic. Bien. Buen golpe. Bueno, al ser de nivel 12 parece que no va a haber mucha complicación. Necesito la tanque especial de Amy para estas luchas de cinco personajes. Siempre viene genial. Porque golpea a los cinco. Me he quitado uno de en medio. Estamos en un 4 para 4. Sino teniendo ventaja. Gracias. Amy Won. Ya es un 4 para 2. Y es posible que les quede un turno. Toma. Efectivamente. Primera misión de esta atacada. Además con seis Memory Chips. Que me dan. Y veo otra más arriba. Sería una misión de cinco luchas. Venga, vamos a hacer el ataque especial de Amy. Perfecto. Ese ataque científico. Mientras que con Fry curamos. De 172. Volvemos a tener todos la misma vida que al principio. Perfecto. Queda un golpe. Y pasamos a la batalla siguiente. ¡Hala! Una cesta atacada. Quiere decir. Una sexta batalla en esta atacada. Eso serían 36 Memory Chips. Perfecto. De lo que no me tendría que preocupar. Por lo menos dos veces. De mandar. A los tres personajes a por guiones. Hay claridad de ideas ahora mismo en el equipo. Fenomenal. Los tres muy heridos. Lo que va a significar. Que en el segundo turno. Me quede limpio. No. Va a quedar un personaje. Golpe de Amy. Tenía que haber sido sobre el pirata. Que aún así hubiera sobrevivido. Venga. Que quedan tres luchas. Hemos llegado a la mitad de esta zona. No creo que tenga ningún problema. Además Waterfall va a hacer su ataque especial. Lo hace sobreboxy. Lo hace sobreboxy. Lo dejan muy herido. Se lo carga Amy. Bien. Otra vez que queda muy herido. Esta vez un pirata. Golpean tres. No quitan mucho. Mientras que quiten menos de cien manos bien. Nos pasa lo mismo que en la jugada anterior. Hay un superviviente de los malos. Que no aguanta el tercer turno. Venga. Ya he recogido 24 Memory Chaves. Quedan estos 12. Y aún así por ahí veo... Mucho combustible que gastar. De nuevo el ataque de Amy Wong. Especial. Todos en amarillo. Dos desaparecidos. Y... ¡Un tercero! Bien. Porque... La chilita se elimina el cuarto. Fenomenal. Aquí está la última lucha de zona. Sí. Luego es todo recto hacia la luna. Pues venga. Que se note el ataque de Waterfall. Que esto añadirá... Más rapidez a batalla. Por supuesto. Qué bonito. Han quedado dos en rojo. Solo me cargo a uno. Recibiré tres ataques. Muy bien. Ahora se van a caer todos en el segundo turno. Tampoco se va a librar. Por uno de vida posiblemente. El pirata espacial. Recogemos todos los Memory Chaves. Ocho combustibles para llegar... Al centro de la luna. Y poder hacer la última batalla. Esta es facilita. Y si encima tenemos el ataque especial de Amy Wong. Como si no hubiera nada de la luna. Es un turno. Y todos muertos. Vámonos. Misión finalizada. The Final Act al 82%. 50 Memory Chaves. 4 Giga Chaves. 5 Innotonos. 117 de experiencia. Y creo que solo me queda una zona. Para completar... Este viaje al 100%. Muy bien. A ver cuánta energía es la que me ha sobrado. 21. Me gasto 24. No sé si con ello tendré suficiente. Bueno, vamos allá. Esos 60 guiones. Esos 11 cintas cinematográficas. Consiguieron unas pocas más. Venga, vamos. Foxy. Consigue de otras 4 para llegar a 15. Muy bien. Dando 6 guiones. Por lo que uno de los que trabaja... Cogiendo guiones... Es el que... Se pierde. Se acumulan 2. Vamos a comprar el cartel de mantequilla bronceadora. Con 8 cintas. De... Cinematográficas. Con 4 puedo comprar... Al amigo humano. Y con 1 la cámara. Vamos allá. También puedo gastarme... Estos guiones... En florecillas. La decoración del cartel de mantequilla bronceadora... Queda comprado. Vamos a ver... Un sitio. Uy. Pues aquí delante. No va a quedar mal. Y así los que vengan en barco que lo vean. Con ello se termina una misión. ¿Por qué, Foxy? ¿Por qué? Te apoyé cuando te acusaron de consumir drogas y satanismo. ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué estabas colocado y el demonio te obligó a hacerlo? No te creas. Estás protegiendo a alguien. Pues claro. Monique. Música dramática de órgano. Objetivo completo. Actor olvidado. Parte 8. 150 billetacos. 100 de experiencia. Y hay otras misiones que completar. Por ejemplo, esta demonica. Hay que reclutarla. Pero... ¿Qué me queda para reclutarla? Colocar el ojo de Nueva en Nueva York. Son 12. Las cintas cinematográficas. Me quedarían 4. Todavía no se han restado... No, me quedarían 3. Todavía no se han restado las 8. Habrá que esperar un momento. A que se vayan restando. ¿Alguna misión más por hacer? Sí, vende recibe el laptop dance. Una danza portátil por 2 horitas. Vale. Ahora ya se han quitado. Y se ha quedado en 3. Las cintas cinematográficas. Me quedaba que vender sacara fotos. Por un lado. Ur. Que haga uso excesivo de la fuerza. Durante 4 horas. Y por aquí. Lo de Monique. Debo reclutarla. Vamos a ver. Cintas. Rollos de películas. Serían 24. Solo se consiguen luchando en The Final Act. Y en Memory of. En cuanto al estanque de Central Park. Ya lo sabes. Son 100 guiones. Habrá que ahorrarlos. Mandando a los personajes. A buscar guiones. Vamos con otra misión de Donisbot. Caramba. Hola. Tienes pinta de ser atrevida. Jejeje. Claro. Me gustan las buenas fiestas. Muy buenas. También me gustan. Entonces tengo algo que te encantará. Incluye una cota de maya tierras. Y un hombre enmascarado llamado Herbert. ¿Te gusta la idea, chiquilla? Lo vas a flipar. ¡Gerbel! ¿El anónimo ha vuelto a la ciudad? ¡Vamos allá! Puro placer. Parte 4. Robé de Donista. Asusta a Amy. Y es que Donista discutirá sobre asuntos tabú durante dos horitas. Mientras que Amy alternará con malotes. Cuatro horas. Claro, claro. Ella va con el chandalcito, pero lo que le gusta es ir vestida de fiesta. Voy buscando a Calculón. Lo encuentro en el rascacielos rosa. A ver qué dice. Para la nueva misión. Monique, mi preciosa coprotagonista y amante. Hola, Calculón. Aquí estoy. Déjame terminar. Coprotagonista y amante que sedujo a Doxy. Para que me provocase a Nessie y me sustituyese porque querías tu propia serie. ¿Verdad? Lo siento, Calculón. Solo lo hice porque soy malpada. ¿Puedo disculparme casándome contigo en televisión? Esta no es una de esas peleas de enamorados que se arreglan con una boda televisada, Monique. ¡Necesito algo más! ¡Hacto no olvidado parte 9! Aparece Monique. Construye el ojo de Nueva Nueva York. Para ello, ya he dicho que necesito 12 rollos de película. Y también había otra cosa en esta misión que era comprar al amigo humano. Cuesta también 4 rollos de película. En total necesitaré 16 y solo tengo 3. No pude grabar el momento en que conseguí al diamante por parte de Germes para conseguir el atuendo de Bender Doblador Ladrón. Ahí le tienes. ¡Bien! Estoy definitivamente en mi rotación de vestuario. ¡Jejeje! Me gusta este disfraz. ¡Vaya! ¡Atuendo desbloqueado para Bender Doblador Rodríguez! ¡Bienvenido a Nueva Nueva York! ¡Gracias, Tony! Pero es que saber aquí en Nueva Nueva York con este traje lo voy a robar todo. No sé yo. Vamos con misiones. Después de una cuidadosa consideración he decidido convertirme en el mayor ladrón de la ciudad. Pero has estado burbujeando cosas mientras te conozco. Eso era estrictamente amateur. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón profesional y un aficionado, eh, listillo? ¡La máscara! ¡Ah! Tienes puma mullita alrededor de los ojos para evitar roces. Bueno, misión completa organización seca, parte 3. 300 billetas con 200 de experiencia. Nivel 21 y casi tres cuartos. Con lo que recoja de estos edificios posiblemente llegaré un poquito más arriba en esa experiencia. Esperaré a que se terminen otras misiones. ¡Vamos allá que hay montonazo que recoger! Me voy a quedar cerquita de subir al nivel 22. Pero lo que me interesa... Es terminar una serie de misiones. Recoger los guiones. Volver a poner a los personajes. Llevar a esos guiones. Y los rollos de película. Por supuesto. Ahí está. 66 son los guiones recogidos. Misión completa. ¡Oh, gente! Pero si yo no he hecho nada aún, ¿no? ¿Para qué me pega? Pero tengo motivos para creer que estaba planteándose cometer un acto criminal. Lo que es, en sí mismo, un acto criminal. ¡Oh, sí! ¡Oh, en ese caso prepárense para darme una soberana paliza dentro de unos días! Tengo algo chungo planeado. Eres un virus y yo soy el antivirus. ¡Y ahora suelta tu muletilla! ¡Anda, rico! ¡Oh, sí! Objetivo completo. Puño de hierro parte 4. Quedan algunas misiones más por terminar. Ha acumulado 14.000 billetacos. ¡Ahí vienen! Cuatro rollos de película. Para llegar hasta siete. Todavía lejos de esos 16 que necesito. ¿Y si me das a mí? ¿Vende, Rodríguez, el papel, coleguilla, en tu próxima peli? ¡Anda, Boxxy! Puedo decir cosas como... ¡Lo has conseguido, Boxxy! ¡Oh, prométeme que encontrarás a quien haya hecho esto y se lo harás pagar! ¡Bip, bip, bip! ¡Vale! Te enviaré el currículum a tu manager, pero no creo que se llame Pirate Perdedor. Objetivo completo, Boxxy. Escurre el burto parte 1. Bonita recompensa. Creo que queda alguna misión más por terminar. A ver si es verdad. Por aquí van saliendo personajes del Planet Express. Hermes que estaba ahí sentadito en la acera. Y sí, dos personajes más. Uno por aquí. Y el otro le estoy esperando. ¡Te acabo de ver dejar dos bonitos cadáveres! ¡Puro placer parte 4! Tras cientos billetacos, dos cientos de experiencia. ¡Madre mía! El robot de Tony's Bot que ha hecho de las suyas. Y no me he enterado bien en esa conversación porque hice un clic de más. ¡Qué pena! Me van subiendo la experiencia cerquita del nivel 22. Todavía queda algún personaje que terminar visión era Ur. Y finalmente, con esta experiencia recogida, aquí lo voy a dejar. Esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando e investigando. Futurama Mundos del Mañana. ¡Hasta luego!